Todo el mundo está asombrado porque la impresentable de Vicky Zipolitaque ayer aprovechó el vizcachazo que había cámara y se puso un tapado rojo en forma de corazón y fue donde murieron nuestros compatriotas. Cinco rosarinas. Sí, y ella fue la sinvergüenza esta con un tapado rojo a buscar cámara. Diciendo que era una celebrity argentina. Pero la culpa no es de ese imbécil. La culpa es de lo que le dan cámara. Bola. La culpa es de lo que le han dado bola a esas dos hurracas impresentables que no son nada y la han tenido para cagarse a R-16 de quien es la culpa de los productores Berreta. Porque el productor Berreta dice ¿qué tenemos hoy para la tarde? Y traemos la Zipolitaque. Yo me acuerdo cuando fui a comer a lo de Mirta Legrán que la otra imbécil casi me hace pasar un mal momento. Se hizo pasar, me acuerdo. Que te ponías palitos en la rueda. Se hacía la graciosa, tenía un traje con un olor a humedad. Entonces realmente la culpa no es del chancho sino el que le da de comer. ¿Quién es Vicky Zipolitaque? ¿Quién es la otra hurraca Zipolitaque? Que esto es impresentable. Dos aparatos feos que nada más que un gatero viejo las puede llevar. Sí, mi amor, me encanta. Igual vos también. Y entonces van a donde murieron los compatriotas nuestros. Hacer nota la boluda. Pero sí, puede hacer cualquier cosa porque no tiene escrúpulos. Es una mina que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Pero no se asombren. Si le hubiera hecho China a sonrisa en vida. ¿Qué hace China ahí? Pero eso es esta mina. Pero esta mina ¿qué puedes esperar? Si son dos, le atás a un piolín y haces un par de boleadoras. No sirven para nada. Entonces realmente no se asombren por lo que hizo Zipolitaque. ¿Qué esperaba? ¿Que vaya a leer un libro? ¿Que vaya a hacer un poema? No, es una nada. Pero decimos, ¿cómo hizo esto Vicky Zipolitaque? Y si es lo que hace ella. Se puede subir a un avión, querer manejarlo. Cualquier cosa. Si ellas viven del escándalo de hacer mierda a gente. Hicieron mierda a dos pilotos. Ahora hace mierda a la gente que desvirtúa el duelo nuestro por el ataque. Es una mierda. Ahora, más mierda es el que le da cámara y analiza el tema. Y además le promueve esto. Claro. ¿Entendés? Porque ¿sabés lo que hacen los programas de Chimiento, los Berretas? Ahora cuando venga la mina la lleva, la hace la blanca. Entonces se ganan tres programas más de boludeces. No hay que consumir esa mierda. Hay que mirar otro canal. No hay que consumir. Cuando aparece esa mierda, cambie. Porque es nocivo a la cabeza. Claro. Porque vos no podés compartir. ¿Cuándo te imaginaste vos en tu vida que vas a compartir un minuto con Zipolitaki? Pero dejate de joder, viste. Estos se enojan como Wanda Nara. Cuando vos hablás. Primero provocan, cagan al marido, lo engañan, lo muestran, lo cornean. Y después cuando vos decís, es una torranta. ¡Eh! Te hago juicio. Haceme el juicio y metete todo en el orto el juicio. Fijate el mensaje que das. ¿Te acordás cuando se fuiste en pelota a Miami a sacarse foto en pelota con una Ferrari? A decir que la llamaban. Es una loca, viste. Estás privada. Mi hija estuvo internada en un neuropsiquiátrico. Y yo esperaba encontrarme con la Zipolitaki. Porque son de libro. Tenían que estar internada. No tenían que estar por la calle suelta.